¡Ey! ¡Yo! ¡Te mando mi señal! ¡Ey! 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 ¡Yo! ¡Te mando mi señal! ¡Sólo es para ti, para mí! ¡Yo! ¡Te mando mi señal! ¡Sólo es para ti, para mí! ¡Sólo busco la manera de decir lo que siento! ¡Y en guerra con el viento! ¡Yo! ¡Te mando mi señal! ¡Sólo es para ti, para mí! ¡Yo! ¡Te mando mi señal! ¡Te mando mi señal! ¡Ey! 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 ¡Hola! ¡Hola, Colombia! Bienvenidos a Mi Señal al Airo. Les tenemos un tema muy interesante preparado, pero antes hay que felicitar a Sebastián Castilla, que hoy cumple cinco años. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Nuestros invitados de hoy nos van a enseñar a expresarnos sin palabras, usando señas. ¿Por qué? Tenemos de este lado un grupo de niños creativos que quieren aprender y van a aportar con sus ideas a expresarnos sin palabras. Yo les tengo una actividad fantabulosa que pega mucho con el tema de hoy, de expresarnos sin palabras. Va a haber un premio, que son puntos, porque vamos a jugar a la mímica. Ustedes saben cómo se juega a la mímica, ¿no? A ver, tú, ¿cómo se juega a la mímica? Uno tiene que representar algo y el otro tiene que adivinar. Precisamente, vamos a tener parejas de dos integrantes. Aquí tenemos una caja. Van a haber títulos de películas, de canciones, cualquier cosa. Y obviamente, se tienen que enfrentar las dos parejas y la pareja que esté representando tiene que lograr, pues, que la otra... Adivine. Adivine, o no adivine, más bien. Pero no pueden decir ni mu. Y ustedes aquí, y ustedes también allá en casa, van a estar bien pilos a ver qué tal estamos de mímica el día de hoy. ¿Qué te pareció el programa que estás viendo? Chévere. Cuéntame, ¿qué te ha gustado? ¿Qué fue lo que viste? Que varias formas de comunicarse y por medio de señas. Una forma de comunicarse aparte de las palabras y que hace parte de nuestro diario vivir. Hay muchos momentos en que uno necesita simplemente con una seña dar una cantidad de información. Y esos son códigos que ellos aprenden a manejar. Qué bueno que el mismo gobierno, la misma Televisión Nacional, brinde esas nuevas opciones de aprendizaje. Este es nuestro caserío. Esta es nuestra comunidad. A mí me gusta mi cultura, de bailar. Los niños expresan sus culturas sobre lo del baile y el río. Y tomar agua. Algunos niños como sus culturas, como sus juegos, las formas de decirse en el idioma que ellos tienen. Y este mundo es de nosotros. Con información de otras partes, dado el caso aquí, el ejemplo de los niños en Verá, que es una forma de confrontar la realidad de ellos con otra realidad que se vive en el país. Ángel, quiero que nos despidamos en el lenguaje de ustedes, porque ya se acabó el programa. ¿Cómo decimos? Chao, hasta mañana. Te acabo mi señal en el aire. Chao. Te mando mi señal. Te mando mi señal. Gracias por estar con nosotros. No se despeguen. ¡A la cueva, la audiencia! Chao.